En la noche de ayer el estadio de los Doyers se vistió, se gozó con bachata, merengue y hasta con mucho mangú, señores. Y es que el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington venció 19-18 a su compatriota Julio Rodríguez en la final de la competencia de Honrones para llevarse el título del derbi de Honrones. Hoy en horas de la noche se va a realizar el juego de estrellas. Pasamos con Elisa Bialmonte, tiene a su lado ahí a un experto, el mejor analista del deporte, Rolín Fermín. Adelante. Saludos el amor, muy buenas tardes. Iniciamos este martes y marrón con muy buenas noticias. Y es que la República Dominicana nueva vez vuelve a colocar en momentos importantes en el deporte y también en otros acontecimientos la bandera dominicana. Y pues en el día de ayer, usted sabe que se dieron muchos palos y muchos bates sonaron a ritmo de merengue y bachata. Y Juan Soto de los Reales de Washington puso en alto la República Dominicana en el derbi. Pero yo de deportes no sé mucho. Pero sí le tengo aquí un experto, Rolín Fermín, quien nos va a dar detalles de qué fue lo que ocurrió ayer. Que vimos mucho merengue, bachata, sabor latino y sobre todo muchos honrones. Pero mira, ayer en la República Dominicana en el derbi de honrones prácticamente se convirtió en la capital del béisbol. Juan Soto y Julio Rodríguez. Sobre todo Rodríguez, que disparó 81 cuadrangular en este derbi, pero no terminó ganando. No cerró tan bien como lo hizo Juan Soto, que ese triunfo no solamente eleva al país, sino también que aumenta su plus, como se dice hoy en día. Aumenta su cotización. Él está negociando con el equipo de los nacionales de Washington y se habla de que podría conseguir y convertirse en el primero con 500 millones de dólares por todos los años del mundo. Cualquiera lo hace y se sacrifica. Ayer República Dominicana volvió a demostrar la capacidad, el talento que tenemos y somos dueños prácticamente del escenario béisbolístico. De ocho participantes, cuatro dominicanos. Y de los últimos cuatro, tres dominicanos estuvieron disputando esta actividad que corona lo que es la mitad de la temporada, porque en el día de hoy tendremos también el Juego de Estrellas con tres dominicanos abriendo por los dos conjuntos Liga Nacional y Liga Americana. A eso iba, porque la fiesta continúa y las posibilidades de seguir celebrando también. Entonces, ¿qué implica ahora para la República Dominicana también esta participación del día de hoy? Mire, el día de hoy el Juego de Estrellas se celebra a la mitad de la temporada, es lo que marca la mitad de una temporada completa. Es prácticamente hasta más interesante que una serie mundial si hablamos de calidad, razones. En la serie mundial participan los dos equipos que clasifican de la totalidad, 30. Aquí tendremos dos equipos de las mejores figuras del todos estrellas del béisbol. O sea, que hoy realmente el Juego de Estrellas reunirá la crema innata de lo que es el béisbol del día grande, al que ellos llaman el mejor del mundo y con mucha razón. Y que esto también permite que la participación de los dominicanos en estos dos eventos, pues sea un plus para sus currículum, por así decirlo, y también los expone ante una temporada que ya va a arrancar en octubre. Bueno, el béisbol de la República Dominicana que arranca en octubre y que tendrá muchos de sus jugadores ahora que por el clásico es casi seguro que que vengan a la República Dominicana a ponerse en condiciones para poder lograr una buena participación en ese clásico mundial que ya se dio a conocer el gerente general que es Nelson Cruz. Una gran sorpresa y alguien que tiene todos los méritos del mundo. Muy noble, por cierto. Un gran ser humano a pesar de que como gerente y jugador es algo que uno entiende que quizás no sea lo más beneficioso, lo más conveniente. Y hubo premios a nuestros ganadores también en el día de ayer. Mira, ayer yo estaba con el que fue el perdedor, con Julio Rodríguez. Es un joven de un primer año, está ganando 700 mil dólares, que es el contrato mínimo. El premio era un millón de dólares y esto lo logró Soto, que en este caso tiene casi garantizado todos los cuartos del mundo. Así es, con esta información entonces nosotros aperturamos ya las celebraciones que sin duda se van a realizar en torno al béisbol en la República Dominicana y pues esperar que así ese sabor latino que hoy se va a desplegar en el juego de estrellas, pues los dominicanos podamos otra vez colocar aún más alto la bandera tricolor y celebrar con nuevos honrones el triunfo de los dominicanos en Estados Unidos y poniendo como referente el béisbol a nivel mundial. Yo regreso, Lamur, al estudio.